Y vamos a hablar de alimentación. De acuerdo con la FAO, el organismo de alimentación de la ONU, en México hay 11 millones de mexicanos que no están muy seguros de qué van a comer o a cenar esta noche. El desempleo, la principal causa. En México, 11 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria severa, es decir, padecen hambre al no poder concretar por lo menos una de las tres comidas del día. Otros 16 millones de mexicanos más en algunas ocasiones pasan hambre y su dieta se limita a un solo tipo de alimento. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, explica que el trabajo es el principal factor que termina con el hambre, pues por falta de este, 22% de los hogares del país tuvo que disminuir la cantidad y calidad de los alimentos que consume e incluso experimentó apetito por no tener dinero y otros recursos. En el tema de desnutrición, uno de cada tres niños indígenas menores de 5 años presentan baja talla para su edad. En menores de 5 años en zona indígena, aquí estamos a niveles de Burkina-Faso. O sea, eso realmente es algo que debería de llamarnos mucho la atención porque quizá yo creo que no se está haciendo la suficiente incidencia. En contraste en zonas rurales y urbanas de México, el sobrepeso está presente en promedio en uno de cada tres niños de entre 5 y 11 años de edad y en uno de cada tres adolescentes de entre 12 y 19 años. El abandono, como digo, de la dieta tradicional por una dieta o por un modo de vida diferente y que está teniendo como consecuencia unos sobrepesos, un aumento de peso en la población. La FAO también analizó los hábitos de consumo de productos alimenticios de los mexicanos más pobres. Si dividiéramos la población de México en 10 grupos, dependiendo del ingreso, el primer de CIL sería los que menos ingresos tienen, o sea, los 10 millones de mexicanos que menor ingreso tienen. Cuando nos vamos a ver lo que se gastan en bebidas, esta torta no es igual. O sea, lo que se gastan en bebidas es el triple de lo que se gastan en leche, por ejemplo, y son los que más lo necesitan. En la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, la FAO informó que, a pesar de que México es el décimo tercer productor mundial de alimentos, importa entre el 30 y 40% de la carne y el cereal que consume su población, por no contar con una adecuada estrategia de productividad. México tiene esa capacidad de producción y no la está llevando a cabo. O sea, la producción está enormemente concentrada, y lo vamos a ver, y no está viendo esa democratización de productividad. Está muy, muy concentrada, lo cual también lo hace muy vulnerable. La información proporcionada por la FAO se dio a conocer durante la presentación del Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de México 2012. Enrique Martínez, Foro TV.